¿Cuál es el truco que te conviene más hacer con un lápiz? Cardio, este es el típico truco que te conviene más hacer con un lápiz Creo que es más fácil porque es más corto, pero bueno, también se puede hacer con un mod Eso, es básicamente un wiper a un tumbarrán Y intentar atraparlo aquí Para luego hacer otro Creo que entenderlo no es muy difícil, pero el truco, bueno no sé si truco, pero A menos como yo lo hago es aquí Intentar que el tumbarrón en vez de ser por ejemplo aquí, en esta parte del dedo pulgar Que sea más por acá, por acá atrás Gire por acá para poder atraparlo en la punta Eso, la verdad es que espero que este tutorial sea muy corto Porque necesito grabar más Así que eso Lo puedes hacer con los otros dedos también Cosa de práctica Bueno, con ese no me salve Y con este Bueno, eso, adiós Gracias por ver el video